¿Papá? ¿Qué es eso? Esos son bollas que se ponen para cuando el barco se arrima a la pared que no choque con la piedra. Van la bolla y rebotan, y así el barco no se rompe. Son bollas y son muy demoradas. ¿Y esa bolla? Esos sí, son cabos, mira, para qué tienes que explorar. Está atado, para atar el barco, mira cómo está atado. Está atado al mar de mar y está parado. Para que no se le lleve al mar, para que se quede aquí. Se han llevado al puerto. ¡Gracias!